Busco un rincón lejano donde contigo muy solo estar Quiero olvidar mis penas, nacer de nuevo, decir adiós Con el cariño nuestro formar un templo para rezar Con el candor de un sueño viviré el uno para los dos Tendrás un altar, un altar divino de amor Junto a un verde pino feliz construiré un lugar junto a ti Con el alma en la voz te diré mi canto de amor Con tus besos santos, mi bien, me hablarás de Dios Lejos del mundo entero no habrá rencores, no habrá dolor Nuestra casita blanca ni dal de dichas siempre será Cuando la noche sueña bajo la luna de nuestro amor Todo el jardín del cielo para nosotros florecerá Tendrás un altar, un altar divino de amor Junto a un verde pino feliz construiré un lugar junto a ti Con el alma en la voz te diré mi canto de amor Con tus besos santos, mi bien, me hablarás de Dios Con el alma en la voz te diré mi canto de amor El alma en la voz te diré mi canto de amor Y este es el olvido de´